Muy buenas tardes para cada uno de ustedes que nos están logrando ver a través de este vídeo pues bueno hoy nos encontramos acá en Cholomquer de Sacualpa o no sé si es de Sacualpa y aquí nos encontramos en la casita de don Juanito hace varios meses que no venimos la verdad si la última vez que venimos fue cuando le entregamos un bastón verdad gracias a Martín Osorio bueno así es mis amigos bienvenidos a otro vídeo más de Juntos Podemos GT aquí nuevamente estamos ya en la casita de don Juanito y pues aquí como pueden observar verdad él cada día pues lo vemos ya así muy solito verdad ya que él nunca ha tenido a nadie y pues la verdad lo que yo logro ver son sus ojos y a veces me da tristeza porque no sabemos si él nos logra ver bien bien o o ya no verdad entonces aquí vas a preguntarle cómo ha estado así que no don Juanito verdad así puede Chihuahua, 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 chihuahua. Él decía que ya no lograba ver, dice, pero alguien que dijo que es dechar a Chile. Sí, pero eso no está bien porque eso lo irrita el ojo y le hace peor, pues. Así es, pues, bueno. Lo que pasa es que aquí en vez de ir al doctor, a veces uno cree lo que dice la gente nada más. Así es, y pues también aquí le hace preguntar, ¿verdad? Y así sí, está usando su bastón. Sus botas, sí, yo creo que son estas. ¿Será? Ya se rompieron ya. Ya se rompieron, mira, mira atrás. ¿A ver qué botas ríe? ¡Ruto! Ah, no es. Bueno, ese dice, mira, ya se rompieron. Porque yo me acuerdo que así estaba desde antes eso. Pero el otro sí lo está usando. Ah, es que él pues sabe que nadie le compra, por eso cuida bien sus zapatitos. ¿Y Ritmi? ¿Y Kruté? ¿Kikohomis? Sí, está usando. Es que a veces cuando lo vimos por allá. Ah, ¿sí? Ah, ¿en serio? Estaba en el carro, traía su bastóncito. Bueno, pues sí lo usa entonces. Así como la bota tal vez lo usa cuando va al culto o algo. Mirna cantando, está ya en la bota. Bueno, pues así es, ¿verdad? Aquí le vamos a explicar a don Juanito que le traemos una ayuda. Ya que pues agradecemos bastante, ¿verdad? A Antonio Pérez, Antonio Pérez, de que él aportó algo y pues él dijo que buscáramos a las familias necesitadas. Y don Juanito es uno de ellos, ¿verdad? Porque él, a pesar de su edad, pues él aún trabaja, pero aquí nada más en la casita, solo buscando leña, porque él no puede sobrevivir si no prepara sus alimentos, ¿verdad? Pero ahí sí que trabaja afuera, o sea que ajeno ya no se puede por su edad. Entonces, gracias a él, ¿verdad? A Antonio, por su gran apoyo y pues aquí le vamos a explicar a don Juanito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nos habían comentado supuestamente que alguien le hacía las tortillas, ¿no? Pero ahora resulta que dice él que se lo están, digamos que llevan el maíz y le hacen las tortillas, pero solo en un mes dura. En tres semanas. No, tres semanas, no es un mes. Mejor, bueno, diría yo, pues, si sería maseca, solo una maseca que vaya a dejar, yo creo que le sale para dos veces, ¿no? Maseca no, creo. Dos veces al día, vosotros. Bien, le tardan. Sí. No, creo que como. Porque él tiene, ah, bueno, ahí sí que él lleva el maíz. No tiene a nadie, o sea que nunca tuvo hijos y hijas, ¿verdad? Pues una señora está haciendo el favor de estar haciendo sus tortillas. Bueno, pues a él le da mucha tristeza de que no tiene a nadie, dice, y es más, ya no aguanta trabajar y pues sabemos que si no comemos, pues nos vamos a debilitar, ¿verdad? Entonces, él dice acá, de que. Bueno, entonces lo principal ahorita es traerles un quintal de maíz. Sí. ¿Y abono su tancho es? ¿Aquí? 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 Ah, bueno, pues todavía siembra sus milpas, dicen, pues, por eso que. A pesar que no puede haber ya, siembra todavía. Necesito tu abono. Sí. Bueno, entonces lo que podemos hacer ahí es a ver si tenemos una ayuda ahí todavía para traerlo, tal vez, la otra semana. Ajá. Un quintal de abono y un quintal de maíz. Sí. Es lo principal, dice ahora, que es lo que necesito. Ajá. ¿Y chén thangku ya igua, Changemre? Ajá. ¿Chén thangku sipas igua? Jaää? Opocí ya hablamos hace Communications Fairuna. Ajá. Ajá. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Ajá. Ajá, ajá. Chén thangku? ¿Cinco? 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 ¿Trenta quetzal? ¿Trenta quetzal? ¿Qué es? Supuestamente una ayuda del presidente Si es ayuda, no deberían de cobrar Yo dije que le dieron una ayuda del presidente pero le cobraron treinta quetzales y aquí y aquí la gente se aprovecha de todo a pesar de que no miran cómo está viviendo él solito aquí, todavía le están cobrando eso en vez de apoyar hacen peor las cosas Ajá, bueno pues entonces ahorita vamos a entregar lo que traemos y vamos a entregar y agar pero te aparecen y algunos escogigamos cómo se vuelven y aata y trae el maíz dice no sé si le traemos maíz o maseca no sé cuál de las dos cosas porque ya que él pues no tiene ni malitos y sólo 15 días y es mucho o sea que 20 días no sé qué es que es como medio al mull casi eso es lo que le están eso es lo que eso es lo que como te digo le están cobrando a él pues por hacerle las tortillas me las colas ni baño yo no traigo nada mi mochila es así es aquí ya vemos lo que son dos de incaparina un cartoncito de sopa mario videos dos cuatro seis cancitas también lo que es arroz que aquí hay dos cuatro seis ocho y también lo que son dos cositas de avena y una botellita de aceite y también lo que son ocho libras de frijoles bueno lo que sacan el frijol aquí hay cuatro libras de azúcar y vienen otros cuatro serían ocho libras de azúcar también vienen lo que son dos bolsitas de leche y seis libras de sal y aquí viene lo que es jabón y el huevo y el huevo y ahí viene el cartón de huevos y el huevo está despegando aquí viene lo que es acá al higiénico viene lo que es de jabón y acá viene detergente para que bien puedan dos bolsitas aquí viene ocho bolsitas aquí viene ocho bolsitas y vienen dos jabón para la plata el total de todo esto ha sido de trescientos quetzales para que se desolos un pozo los cientos para que se desolados el frijol muñeco en plena por ejemplo para que se desoladas voy a hacer un pozo y por eso voy a hacer un pozo Bueno, pues aquí Don Juanito dice que lamenta porque él, a pesar de su edad, él quisiera trabajar, pero ya nadie le da trabajo, ya que él vemos que es una persona ya mayor. Pues agradecemos a Antonio por esta ayuda, que aquí lo dejamos con Don Juanito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 a nuestros videos. y nos veremos en el siguiente video. y nos vemos en el siguiente video.